Y déjenla que sea feliz, porque ya se lo merece Ay, qué caro estoy pagando por jugarle mal ¿A quién me quiso tanto? Y es que cuando se marchó, me quitó las ilusiones Hoy solo vivo tomando, recordándola Con miles de canciones Y ella se merece ser Muy feliz en esta vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!